Y hasta que llegó este estudio del 2003 que para nosotros, o sea, cuando yo ingresé a la residencia del 2005, era nuevo, ¿no? Que usaba este pulso de hexametasona de 40 miligramos vía oral por cuatro días en pacientes no refractarios, sino en pacientes de reciente diagnóstico. No fue un ensayo de doblecido controlado, nuevamente porque esta no es una enfermedad que pueda recolectar tantos pacientes, ¿no? No es tan frecuente como se pueda creer, pero sí es peligroso. Entonces, recolectó 125 pacientes en una corte que lo siguió, en el que usó, obviamente, pacientes de reciente inicio, de reciente diagnóstico de PTI. Ojo, ellos descartaron pacientes con lupus y otras patologías que podían, o que ya se habían reportado que podrían tener una evolución tórpida. Y le dio igual, pero solo un pulso, nada más, de hexametasona por cuatro días, nada más. Iniciaron con 12 mil plaquetas en promedio, entre mil y 48 mil. Y que encontraron, al tercer día, en todos, en los 125 pacientes, la plaqueta aumentó por lo menos a 20 mil. Pero al día 10, el 85% del paciente ya tenía más de 30 mil. Y miren el número de plaquetas en promedio al día 7 fue 100 mil. Las plaquetas más bajas, al día 7, después de iniciar la hexametasona, fueron 50 mil, perdón, ¿no? Y llegaba hasta 260 mil, ¿no? Era un descubrimiento muy bueno, ¿no? Para las personas que tenían esta enfermedad, ¿no? Y también describen en ese estudio de corte que lo siguieron hasta por 30 meses. Y la mitad de los pacientes que solo habían recibido un ciclo nada más, ni siquiera recibieron prednisona después. Hay otros estudios ya que en este grupo de pacientes, ¿no? Porque hay 50% que recayeron, ¿no? Las plaquetas se mantuvieron más de 50 mil, ¿no? O sea, solamente con un pulso de hexametasona. No este hexametasona y luego prednisona forever and ever, ¿no? No es eso que habitualmente se hacía, ¿no? Que, ah, le damos el pulso y después continúa algo ocurrido. Después no tenía lógica, pues, ¿no? La idea de dar el pulso, al menos en pacientes de reciente inicio, ¿no? Era ahorrar corticoides justo, ¿no? La hexametasona tiene una vida media larga. O sea, por eso usaron los autores de hexametasona. O sea, no tiene sentido continuar con prednisona nuevamente en los casos que mejora. Y hay estudios también, ¿no? Que hay casos que pueden recaer, ¿no? Si bien, por lo menos más del 50%, según este reporte. Entonces, en esos casos, sí, ya les adelanté que se puede repetir el pulso. Pero igual, cada 28 días, pero en el medio no tienen que recibir nada más.